Analizar el periodo 2014, encontrar oportunidades de mejora y escuchar los diversos planteamientos de los trabajadores fueron algunos de los objetivos tratados en la primera reunión trimestral de seguridad de la Gerencia Medio Ambiente. Liderada por el gerente de planificación Álvaro Alarcón, la cita contó con la participación de las empresas colaboradoras Resiter, SGS y Tecnoriego quienes escucharon la reflexión de seguridad a fin de fomentar la conciencia en esta materia para este 2015. Bueno, el llamado es a ser doblemente responsable en el año 2015 y internalizar este concepto de gestión de riesgo que busca básicamente, sobre todo, reforzar la planificación, adelantarse a que nos ocurran cosas que no queremos que nos ocurran y gestionar esas causas y tomar planes de acción. Es una oportunidad para incentivar a las personas a empoderarse de todos los objetivos que tenemos no solamente en materia de seguridad, también en materia de producción, etc. Siempre buscando el trabajo de excelencia, el trabajo seguro y con respeto, que es lo fundamental en la compañía. En la oportunidad se realizó un reconocimiento a trabajadores de empresas colaboradoras por su destacada gestión en seguridad, para fomentar las buenas prácticas, la responsabilidad y el compromiso con el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!